Juan Medina con nosotros ya nos habla del proyecto del inodoro que creó Bill Gates. Juan, hola. Hola, un saludo a ti y a los amigos que nos sintonizan. Williams Gates III desarrolla un inodoro que funciona sin agua para ahorrar más de 200 mil millones. Bill Gates piensa lo grande y esta vez lo ha hecho con los inodoros. Con ellos puede salvar la vida de medio millón de niños en todo el mundo y ahorrar más de 200 mil millones. El fundador de Microsoft ha presentado en Pekín una apuesta personal por hacer frente a la crisis mundial de saneamiento. Un inodoro que no necesita agua ni conectarse a ningún sistema de depuración para funcionar y que transforma los desechos humanos en fertilizantes. El multimillonario expuso que este novedoso modelo en una exhibición podrá mostrar los últimos avances tecnológicos de saneamiento para reinventar los inodoros y acelerar su adopción y comercialización. Su uso se puede universalizar gracias a que no necesita conectarse a ningún sistema de saneamiento, no requiere agua y transforma las deposiciones humanas en fertilizantes. Algunos de estos retretes ya están siendo aprobados en la ciudad sudafricana de Durban, donde también se están poniendo en marcha otros modelos que alimentan de energía solar. Explicó Gates en un video que difundió en su cuenta de Twitter. Creo que este tipo de tecnología es muy necesaria en algunas zonas de nuestro país. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Muchísimas gracias Juan. Definitivamente necesario. Y por cierto también allá en China, como bien ha señalado, hay una crisis desde el punto de vista sanitario. Hay muchos países del mundo que seguramente valorarán este invento, el ingenio de Bill Gates.